Ven de caro tu amor, aventurera Dale el precio del dolor a tu pasado Y aquel que de tus labios la miel quiera Que pague con diamantes su pecado Que pague con diamantes su pecado Ven de caro tu amor, aventurera Dale el precio del dolor a tu pasado Ya que la infamia de tu cruel destino Marchito tu admirable primavera Haz menos escabroso tu camino Ven de caro tu amor, aventurera Ya que la infamia de tu cruel destino Marchito tu admirable primavera Que pague con diamantes su pecado 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 Gracias.